y y abrir la traca final ya sabéis que le hemos anunciado al principio y quiero comentar con vosotros del kravitz y otros compañeros de prensa británica hoy han lanzado el ortago y ha dicho hasta un martín encontró alguna forma de aprovechar el reglamento que la fia ha cerrado de forma discreta repito palabras de la prensa británica aston martin encontró una forma de aprovechar el reglamento técnico de la fórmula 1 que de manera muy discreta la fia ha cerrado hablando con el equipo británico se ha lanzado así sin anestesia que se suele decir no hay puesto con chip y es lo que he dicho al principio si esto es cierto que no se puede pasar cuando hablamos de le digo que no opino como él pero bueno no se enfada este es una persona amable pero yo le diría ahora si estuviera escuchando o lo tuviera delante diría te porque esta información la dais ahora si la sabía is antes si ya sabéis que esto va así decirlo no os esperéis a 12 grandes premios porque 12 grandes premios calladitos y ahora de repente decimos que aston martin los seis podios de alonso son gracias a que hubo un vericueto a legal o como queréis llamarle dentro del reglamento que permitió a aston martin aprovecharse de esas circunstancias para tener un coche diferente al resto que les diera opción a tener más prestaciones en pista y que gracias a el buen hacer de ferrando alonso se tradujerán en esos seis podios ahora doce grandes premios después sacamos esto y dicen que la fía al darse cuenta de forma discreta ha cerrado esa puerta abierta o ese boquete hablando con aston martin y que eso es uno de los puntos importantes en la razón por la cual aston martin se ha estancado en su evolución yo de verdad no voy a entrar porque no tengo toda la información no tengo toda la información como para deciros es cierto es mentira no tengo toda la información en un solo parte de la información y evidentemente el tiempo ahora no juega a mi favor para poder desarrollar con todos y cada uno de los protagonistas saber en qué estamos primero porque están en vacaciones con lo cual todo el mundo está afuera y no hay nada que hablar hasta el gran premio de zambor vale pero que hoy la prensa británica justo cuando empieza el parón estival diga eso me parece sí sí no menos curioso curioso es seman estás de acuerdo conmigo coincidimos en la calificación curioso por lo menos claro conociendo si la presión país conociendo cómo es el entramado de la fórmula 1 no me extraña ojo no me extraña la información no no quiero decir que sea cierta no no me extraña que salga la información ahora para nada porque siempre se juega con con muchos elementos dentro de la fórmula 1 y os dije ayer abiertamente y sin problema que que hay dos tipos de prensa hay una prensa que nos acreditamos obligatoriamente por la fía y una prensa que obligatoriamente paga su pase a liberty todos los audiovisuales pagan su presencia en la fórmula 1 por cierto que todos aquellos que seguís preguntando de muy no buen rollo porque la cosa es que preguntéis y yo no tengo ningún problema en responder pero los que venís a preguntar o insistís de una manera interesada en quien me paga los viajes pues mira os insisto los viajes me los paga pedro fermín flores martín autónomo desde hace más de 20 años vale es quien paga sus impuestos y que intenta pagar todos y cada uno de los gastos que genera ir a la fórmula 1 y lo hago por una razón muy clara por lo que estamos luchando todos por ese reto benéfico para apoyar a la investigación sobre las enfermedades vinculadas a la obesidad infantil y juvenil vale y eso tiene que pedir que nos ayudéis en todo lo posible para que eso salga adelante de acuerdo y más con mi circunstancia ahora que me obliga a estar parado en boxes de acuerdo vale con lo cual existo a los que de forma interesada preguntáis bueno pues a lo mejor lo que debería hacer es ayudar más a la gente en lugar de preocuparos por los demás de esta manera nada positiva deberíais pensar en ayudar a la gente cambiar un poco el chico no hace ningún daño ser todo lo benévolo que se pueda y todo lo humano que se pueda para dar lo que tengas en tu mano al prójimo si lo necesita no pasa nada y gracias a hola fernan por regalar siete suscripciones gracias a la torna a esta diferencia en el gesto de hola fernan respecto a las preguntas con doble sentido por parte de otros vale pero vamos ahora siempre gente así estoy de acuerdo contigo monobox y no no les vamos a cambiar entonces hay que seguir adelante y seguir adelante por favor respondiendo a joaquín qué opinó sobre el tema de aston martin a mí me parece muy extraño todo insisto qué que puede haber algo de cierto en que han sabido aprovechar situaciones para ir adelante podría ser podría ser insisto no tengo la información y como tengo función no puedo asegurar nada pero lo que sí que os puedo decir bajo mi prisma personal objetivo y humilde es que me extraña que a estas alturas de la historia saquemos el tema y Gracias por ver el video.